...indios que realmente lo queremos mucho y lo adlatramos mucho y... ...y nada, la onda es que también todos participemos y se arme una cosa, ¿no? Se trata de eso, de compartir. Un, dos, un... ...reguirá rápido, muy rápido y seré suyo para ti. ¡Ay, que era, rey de esta junta y seré suyo para ti! Su corazón no, no era un hotel, aunque corría ese rumbo. Y hoy tiene una, entre otras cruces, en este bosque, siempre tuve. ¡Ay, que era, rey de esta junta y seré suyo para ti! ¡Ay, que era, rey de esta junta y seré suyo para ti! ¡Ay, que era, rey de esta junta y seré suyo para ti! ¡Gracias, Loco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!